Hola, queremos darte la bienvenida y contarte una historia. Una historia de la que estás a punto de ser parte. Una historia que cambiará tu vida. Hace ya 23 años en Puebla, el Colegio Nacional abrió sus puertas a los estudiantes de secundaria y bachillerato. Con tan solo cuatro aulas y en un edificio rentado, nuestro colegio nació con el fin de forjar estudiantes con un amplio sentido de responsabilidad. Capaces de alcanzar su máximo potencial y trascender, de esta manera, como un factor de cambio en su comunidad. Apenas un año después, con la llegada de más alumnos, fue necesario cambiar de domicilio. Y fue así que en 1993 se adquiere el edificio que en la actualidad es nuestro recinto académico. Desde entonces, en el Colegio Nacional, hemos visto exponencialmente la llegada de alumnos que se convierten en emprendedores. Caminando de la mano del personal docente y administrativo que se ha comprometido con nuestra labor y la ha alimentado para ser juntos una institución diferente. Abrimos nuestro colegio con secundaria y bachillerato y ahora estamos certificados. Contamos con diferentes reconocimientos que demuestran cómo refrendamos nuestro compromiso por la calidad educativa. Nuestra oferta académica se edifica en un modelo educativo humanista y alcanza, hasta ahora, cinco licenciaturas. Secundaria, bachillerato con capacitaciones en un programa integral de educación continua. En más y mejores instalaciones, porque hoy más que nunca creemos que para ser realmente la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que actualizarnos sin descanso. Prometí hablar de una parte de tu historia, una parte que tal vez aún no conocías, y aquí está. La puedes ver alrededor de ti. Estás a punto de elegir al Colegio Nacional y ser así parte de esta historia, que seguirás escribiendo tú. Que seguiremos escribiendo juntos, todos los que deseamos verte realizando tus sueños. Todos los que orgullosamente somos Colegio Nacional.